En el Tuxtla de antes, en el antiguo, abundaban los koguinás. En 2021, solo queda uno, que conserva entre su carga costumbrista la celebración del Día de Muertos. Muchas koguinás que se encontraban dentro de las manzanas, dentro de las casas de las familias tuxtlecas, especialmente soques, pues se fueron perdiendo. Este es el único koguiná que queda en Tuxtla. Aquí se venera al Cristo de la Agonía. Su procurador es don Ricardo Alegría. Son por lo menos tres fiestas que se celebran en el koguiná. La de la Santa Cruz en mayo, el jueves de asencio que se realiza dependiendo las fechas de la Semana Santa. Y el Día de Muertos, el 25 de octubre, con la ensarta de flor de musá. Don Ricardo es historia y tradición. Pues yo tengo un cálculo de 50 años, que tengo el compromiso de todo, pero lo que es la ensarta de flor y lo que es la fiesta, las tres fiestas del Señor. Ese es mi compromiso. En el altar del Día de Muertos entre los oques de Tuxtla, se mantienen los elementos habituales de todo el año. La veneración del santo principal, con los santos en los que creen, como esta Virgen del Carmen, rescatada de la quema por la Guerra Cristera en 1926. Con la flor propia de la región como el punupunú, el musá, la seda, flores de la región, el ponzoquí, que es el pan de muertos, y comida como tamales. Las velas y las candelas no pueden faltar, así como las imágenes de sus muertos. La costumbre, en el caso de lo que había en las coguinas, y de esta coguina que queda también en la tradición de la ermita del Señor Cerrito, y en algunas otras familias de tuxtlecas, es la ensarta de flor de musá. Y esta flor es para recibir a las almas. Entonces, a partir del 25 de octubre, comienza este novenario que ya había mencionado, y la creencia es de que llegan el día primero, bueno, de acorde a como fallecieron, hay un día que es a los niños, que en algunos celebran el 31 de octubre. El día primero vienen las almas grandes, y se van el día dos. Pero en la tradición tuxleca, o soque tuxleca, está la creencia de que las almas se pueden quedar todo el mes de noviembre. No obstante, la celebración se extiende para juntarlo con San Andrés, santo ligado a la muerte. Aquí en Tuxla, San Andrés está ligado a la muerte. Entonces, hay una creencia de que cuando viene su fiesta, que es el 30 de noviembre, fallecen muchas personas, antes o después. Y la creencia es de que para que a San Andrés le den permiso en el cielo, para poder venir a Tuxla a celebrar su fiesta, él necesita juntar una cantidad de cabezas, y para poderse regresar al cielo también. Pilar fundamental en el Coguiná, y para que las celebraciones como la del Día de Muertos se desarrolle, es Florentina Gómez Díaz, esposa de Don Ricardo Alegría, quien se encarga de procurar por la comida. Lo adornamos de fruta, sin la mesa, sus veladoras, velas, que se le pone. Ya le hacemos la comida, es molito de camarón. Y lo colocan en el altar. Le ponen un trate de comida, frutito. Para la ensarta de Musá, en esta última Coguiná de Tuxla llegaron pocos. Ahorita, ahorita, francamente, viene muy poca. Ahorita, últimamente, como de tres a quince personas, ya viene muy poco. Los otros, ellos traen sus flores. Aquí, entre ellos hacemos toda la ensarta, vienen ellos y empiezan a ensartar las flores. Ya murieron. Ya murieron. Porque antes se hacían una fiesta. Eran puros viejitos, de una guilla y todo eso. Ya después, ya que se murieron muriendo poco a poco, ya entraron los jóvenes. Ya que venían, pues, que entraron. Es la única Coguina que queda en Tuxla. Es la única. Por ejemplo, la ermita del Señor Cerrito, sí fue Coguina hasta los años ochenta y ahorita es perióstería. Por ejemplo, el templo del Señor de los Milagros, que está aquí en el centro de Tuxla, fue Coguina. Y en muchas casas de familias tuxlecas, de ascendencia, soque, eran Coguinas y ahora los Cristos son Cristos particulares, son Cristos que están en los altares de la casa y que ya muchos de ellos ya no se conserva la traición. Y aquí, pues, la Coguina de Don Ricardo, que está dedicada al Señor de la Agonía, es la única que queda en Tuxla. Los Millagros